¡Diablo! 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 Me quiere meter en tu cuarto Y por la ventana la llave tirar El diablo me habla en el oído Una y otra vez me vuelve a insistir Me quiere meter en tu cama Para que en las noches no puedas dormir ¡Diablo! 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 No me trates así ¡Diablo! 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 No te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Mi diablo tiene un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y no me deja dormir ¡Diablo! 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 No me trates así ¡Diablo! 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 No te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así ¡Diablo! 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 No me trates así ¡Diablo! 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 No te rías de mí Ella no me cree que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así ¡Diablo! 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 ¡